Un objetivo, boicotear los patrullajes y maniobras de dispersión de carabineros ha sido uno de los sellos de la crisis y la resistencia sin embargo se trata de una práctica importada desde Hong Kong En Hong Kong fueron usados para impedir la tecnología de reconocimiento facial de la policía En Chile, el fin es parecido, al igual que en territorio asiático y otras partes del mundo el mecanismo para burlar la acción policial ha sido cuestionado Tres situaciones en que el uso de láser fue señalado como una práctica nociva Carabineros acusó falta de visibilidad ante las acusaciones de entorpecer las labores de rescate de Abel Acuña En el mismo punto, la masa fue testigo de la caída del tron aparentemente colapsado por la potencia de la luz La misma que en la tercera situación anuló la panorámica de pilotos de un helicóptero de carabineros En Jaque, con el uso de láser, la seguridad aérea también se asocia en riesgos para la salud Pero lo cierto es que la mayor preocupación a nivel mundial son los efectos que puede provocar en vuelos Son pilotos que están volando a baja altura Si recibe un impacto en este rayo, puede provocar en ello distracción, uno Dos, puede provocar falta de visión Y eso mismo nos puede llevar a cometer errores y a baja altura Puede impactar directamente o con cable de electricidad o con algún edificio Daños oculares Es otra importante preocupación Si bien en Chile no hay evidencia de lesiones por el impacto visual de la luz El riesgo existe Quizás lo más preocupante y sobre todo en relación al uso de los punteros de láser Que hemos visto últimamente Estos punteros verdes de uso astronómico Donde la potencia es casi 10, hasta 100 veces más alta que los punteros rojos Ellos sí pueden provocar un daño macular Que puede ocasionar una disminución o alteración de la visión a largo plazo Respecto a la caída del dron ¿Es posible que cientos de láser puedan afectar el mecanismo de un dispositivo tecnológico? Es muy poco probable ¿En qué sentido? Primero, la cantidad de energía que daña la electrónica no es un problema En el fondo, si exponemos ese mismo dron al sol Lo estamos exponiendo mayor energía Entonces lo ponemos daño macular Mucho más probable que haya un problema de impugencia de raro de frecuencia En Estados Unidos, Reino Unido, España y Colombia La venta y uso de punteros de láser es regulada Y la violación a estas normas es sancionada En nuestro país, las voces expertas tienen una opinión similar Por lo pronto dicen, ya hicieron la perfección